Hola mis queridos amigos, soy Denise Wolf y me encuentro en el nuevo destino del Caribe mexicano, Costa Mujeres, que destaca por su naturaleza impactante, manglares, selva, arenas blancas y por supuesto el azul turquesa del mar caribe que combina en perfecta armonía con los fabulosos hoteles de este lugar, ideal para el descanso y la relajación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Denise Wolf y los veo en la próxima.